¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Son las 12 en punto, tiempo del centro de México. ¿Qué día es hoy? Sí, las 12, 12 de marzo. Y precisamente ya viene tu cumpleaños, 16 de marzo de 1973. Nació Spicys. ¡Fernando Platas está con nosotros! ¡Carajo! ¿Cómo estás, mi hermano? Qué gusto saludarte. Te das una cara como de pocos amigos. ¿Te debo algo? Sí, me debes bastantes mensajes. La verdad es que no tenía ganas de venir. Yo vine de cuate, por el capiaspe siempre. Pero, ¿por qué vine? Me querías reclamar algo. Recibo mensajes, me llegan por todas las redes sociales. Oye, ¿es serio que empeñaste tu medalla? Ponte de desmadre con el burro. Así empezó su entrevista, la vez pasada. Y es un pesar. Dile a la gente que no pasa. A ver, señoras y señores. O buscamos el patrocinio de Monte de Piedad. Hicimos, estábamos buscando el patrocinador, parece, en ese entonces. No, no, no. Para el Monte de Piedad, para que nos patrocinara, como lo estamos haciendo aquí en este momento. Y ahí avisamos, Beto, que este Fernando Platas... Se abrió su entrevista. ...había empeñado su medalla de Sidney, de Plata. Y es hora de que no se le acaba. No, pues siguen llegando. Obviamente fue mentira. ¿Cuánto te dieron ya? No, ¿cómo? Tengo malas compañías, pero no me lo... No, pero no, obviamente es broma, mi querido Fer. Dime algo. ¿Y la medalla dónde la tienes, por cierto? ¿En tu casa? ¿En mi casa? Pero no ha aventado ahí en un cajón. Sí, en un cajón. ¿Por qué no la pones así en tu cuarto o algo? Pues porque todavía hago conferencias como aquí del Capiaspe. Y la verdad es que siempre llevarles parte del recuerdo. A mí sí me gusta que la gente la vea. ¿Y te la pones? Y que se ponga la gente la medalla. A mí sí me gusta. Se me hace algo padre. ¿Cómo no? A ver, ganar una medalla a Juegos Olímpicos, ¿de qué me estás a hablar? ¿Sabes a mí qué me gusta? Que cuando se la prestas a la gente, la veo, o sea, sí, 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 es impresiona. O sea, es muy padre. A mí me gusta que la gente de verdad la disfrute. O sea, al final, por eso estás como atleta, ¿no? Por presentar a tu país. Pero a ver, mi querido Beto. Ya se conoce, ¿no? Sí, totalmente. Beto, por ejemplo, tú cuando ganas, les dan medallita. Más pedorra, pero medalla, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, no, sí es más pedorra, porque no es una olímpica. Ha sido campeón varias veces, pero... No, y nos han dado, sí, también. ¿Tenemos la de plata de la Copa América del 93, por ejemplo, del 2001 en Colombia? Sí, sí, tengo la de la Confederaciones, que esa sí fue la de oro y todo, pero sí, las guardo, por supuesto. Las tengo guardadas. Sí, porque a mí cuando van a los premios de Binovela, les pizapapeles. Los premios de Binovela. El Heraldo de México. Los Heraldos. Ese sí pesaba. No, pesaba, pero era como de ahí, los hacían ahí en Bucareli, ¿no? Bucareli, sí, claro. A ver, mira, te voy a contar con Fer. Y ahí está, esa fotografía que estamos viendo. Soy igualito. Mira, poniendo la medalla. ¿Qué sabe? Es la foto clásica. Esa foto es un fotón. Ve, estabas delgado, pelo en una cana. ¿Cuántos años tenías ahí? 27. ¿Cuándo ganaste la medalla de oro? ¿Qué año fue eso? ¿2000? En Sidney. Este año se cumple en 24 años. Y luego también ganó medalla de plata en el Mundial en Japón. Bukuoka. Fue en Japón, ¿no? Bukuoka, Japón. También. ¿Qué se siente ganar una medalla olímpica? Pues es el momento único del atleta. Es el momento dorado. Es que se cumpla tu sueño realidad. Es el resumen, ¿no? Pero ahí, de verdad que tienes muchas sensaciones. Es muy padre porque tienes tus sensaciones personales, las del equipo. Lo que vives con tu entrenador, con tu equipo, no es indescriptible. O sea, hay momentos buenos, malos, estresantes. Hay momentos en que la gente te cree que vas por otra medalla o que vas por otro ciclo olímpico, hay veces que no te creen, ¿no? Ahí tiene todo ese contexto. Qué varo. No, no, aparte todo el esfuerzo, todo lo que trabajaste, lo haber realizado. Lo que hay en el entrenamiento de cuatro años, el esfuerzo, exactamente. No, no, no. Sensacional. El poder estar ahí en el este, donde están los tres. El podio. En el podio, perdón. Pero entiendo que nada más escucho el himno del que quedan primero. Pero ya estar ahí es una... No, y ver tu bandera, aunque esté ahí. Claro, todo el país te está viendo porque a todos los que ganaron medalla olímpica, todos estamos ahí pendientes de cómo lo estaban. ¿Quién te ganó la de oro ahí? Hasta el burro estaba pendiente. ¿Quién me ganó? ¿Gana un chino que se llama Shoney? Sí, es cierto que los chinos son los mejores del mundo. Y claro, es la mejor escuela. Es la mejor escuela. Ellos tienen tres, cuatro equipos de primer nivel, tienen chavillos de 14, 15 años que están... Pero, a ver, ¿qué lectura le das tú? Por favor, Fernando, cuéntanos. ¿Será el apoyo también que le dé el gobierno? Cosa que aquí no sea así. Son varias cosas. Primero es que ellos tienen un sistema. O sea, ellos toman al talento y saben de qué manera va el proceso para llevarlo a ser de los mejores del mundo. Eso es un sistema nacional. O sea, el niño entrena de la misma manera que entrena el equipo olímpico. No compiten a muy temprana edad, a diferencia de nosotros, como Estados Unidos o Canadá, ellos de los cuatro años, cinco años hasta los catorce compiten. Y en cambio aquí tú tienes niños de siete, de nueve que están compitiendo. Son sistemas diferentes. ¿Pero qué se te has... ¿Está mal eso? Yo creo que si... Lo que le hacen ellos es darle una base técnica muy buena. Entre más bases técnicas tienes, tienes un atleta con tantos años. O sea, ¿por qué la carrera del capi? Ser un cuate preparado, profesional, con bases técnicas, si te dura más el atleta. Entonces, esa es una gran diferencia. Y el sistema a veces competitivo, sí hace que el talento salga más rápido, pero se puede quemar más rápido porque no le das tiempo a que se prepare con las bases técnicas. Es la diferencia. No, y aparte de... A ver, los jóvenes, tú estás hablando de cuatro a catorce, no compiten. Es importante porque de repente de niños te pueden hastear, o sea, o te matan y dices, ya me voy porque ya me harté. Claro. O sea, por tanto entrenamiento. No, porque a ver, que nos diga Fernando, ¿cuánto tiempo entrenabas? Es una barbaridad. Yo me acuerdo platicando lo que entrenaban ellos, o sea, tirándose, primero en el este que brincan y después... ¿Apulín, no? O sea, no. ¿Pero cuánto entrenabas, por ejemplo? Es igual que una chamba, o sea, empiezas, tienes dos entrenamientos, en la mañana tres horas, descansas tres horas y regresas a tres horas. Entonces, haces muchas cosas, como dices, oye... Y en esas tres horas, ¿pero qué tipo de entrenamiento hay? Tienes muchas cosas, hay una preparación física, haces pesas, haces entrenamiento funcional, haces la cama elástica, la acrobacia y la preparación adentro del agua. Yo les digo que es como si tuvieras un Lego y lo estás preparando por piezas separadas y luego lo vas juntando. Aquí, a diferencia, por sí, todo el mundo en el tema del fútbol, es que la presión es cada ocho días, o sea, ahí estás al tiro. Aquí tienes periodos más grandes de preparación y preparas una competencia cada dos meses, cada tres meses. Ahorita, por decir, el equipo olímpico tiene competencia, sale en el 17 para tener competencia esta semana, Berlín, descansan 15 días, vuelven a salir en 15 días y de ahí dos meses para llegar a Juegos. Se acabó. Pero a ver, dime una cosa, por ejemplo, en aquel entonces cuando tú estabas en esta fotografía antes previo a los Juegos Olímpicos de Sidney, ¿ese apoyo era mejor al que hay ahora? Yo creo que el apoyo siempre ha mejorado. El problema es que... ¿Se te hace que ha mejorado con todo respeto, lo digo, a la mayoría de Bará? Si tú comparas lo que nosotros ganábamos, las becas, a lo que deberían de hoy darles, sí, son mejores, ¿no? Ya que se las den o no se las den, yo solo creo. Yo nada más escucho en las noticias fuga de billete y cosas raras y que no les pagan a las que ganan las medallas por su cuenta. Pero a ver, antes nosotros dependíamos de solo una institución que te pagara. Hoy están los institutos del deporte, hoy hay patrocinadores, hoy el Comité Olímpico apoya bastante, entonces hay más instituciones que te ayudan. El apoyo mejora, pero el nivel, a nivel internacional, también mejora. No somos el único que quiere ganar medallas. Pero a ver, que yo sepa, a Gabriel Guevara no está apoyando el deporte acuático, no dejan ir a las clavadistas con sus entrenadores. Es correcto. ¿Por qué? No sabría, habría que preguntarle a ella, o sea, al final, lo más importante, lo más importante que el atleta es que viaje con su entrenador. Claro. Porque hay una parte, no viajan, no las pagan. Y deja que entrene, o sea, a la hora de la competencia tiene que haber una coordinación, una fusión, o sea, esa comunicación que hay tiene que haber esa química. Si no funciona, también es un problema. Ahora, a ver, por ejemplo, si yo soy un clavadista así fregón y quiero los Juegos Olímpicos, ¿cómo te inscribes, entras, quién te escoge? Son procesos. Primero es tu club, tu club te tiene que registrar y luego vienen convocatorias a nivel nacional o a nivel estatal. Depende tu nivel y vas subiendo ahí poco a poco. La preselección ya a nivel olímpico tiene aproximadamente dos selectivos al año. Un primer selectivo son para el cierto número de competencias previas a la competencia más importante y después de la competencia más importante viene otro selectivo. Aquí el tema es que los que califican son los países y al tú tener tantos talentos, porque a ver, hay un chorro de talento que hay en México, tienes que hacer un selectivo nacional para decir quién va. Por eso hay como campeonatos, bueno, campeonatos nacionales. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Vamos a suponer que yo soy fifí, como dice el presidente, y tengo mucho billete. A ver, no es una temporada, escucha lo que te voy a decir. Y si veo que no hay tanto apoyo, me voy a China de repente cuatro meses con profesionales que me enseñen, que me enseñen, que me enseñen, pagados por mí, y regresamos a jugar a los Fuegos Olímpicos. No necesariamente. ¿Por qué no se puede? Porque el momento de la competencia en clavados lo define todo. O sea, tú puedes ir con el mejor entrenador, estar con el mejor entrenador, se supone que vas a mejorar, pero si eso no funciona ahora en la competencia y alguien te gana, se acabó el juego. No te sirvió nada de irte cuatro meses. Porque aquí ya se cuenta que el primer equipo lo termina siendo el uno y el dos. Ese es el selectivo. O sea, el hecho que tú vayas con un extranjero y demás, hemos tenido muchos atletas que están en el extranjero y Garanza Vázquez que está ahorita en North Carolina y ahorita es la que está calificada a Juegos Olímpicos. Le ha funcionado. Pero también tienes otras gentes que están en México con buenos entrenadores, no calificaron. Y por qué, a ver, explícame, Fernando, en tu época había muchos clavadistas que siempre eran Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos peleando medallas. Hoy ya no tanto o sí. Híjole, yo creo que sí tenemos una gran generación. Pero más de la que tú estabas o la de Romel Pacheco o la de... ¿Quién va a estar? Más que la de Jesús Mena, más que la de Carlos Girón, más que la de Marijos y Alcalá. Hoy yo creo más que la de los dos en Londres 2012. O sea, estás hablando mejor que Paola Espinosa, mejor que Iván y que Germán. A ver, dime cinco nombres ahorita. Hoy tienes que buscar ver a Osmar Olvera, tienes que buscar ver a Rodrigo Diego López, tienes que voltear a ver a Randall Williams, a Kevin Berlín, a Aranza, a Alejandra Orozco, a Gaby Agúndez. Alejandra y Gaby ya son medallistas. Alejandra dos veces medallista olímpica y Gaby ya es medallista. Es una generación muy, muy importante. Tienes posibilidades en los sincronizados en 10 metros hombres, 10 metros mujeres, 3 metros hombres. Y en individual tienes chance en 3 metros hombres y en la plataforma de 10 metros hombres. No, bueno, pues... Una supergeneración, Entonces, sí. Son una gran generación. ¿Estás con todo ahorita? Con todo y a pesar de... Oye, a ver, dime una cosa, ¿tú esta medalla la ganaste de qué fue? ¿De 10 metros? Trampolín de 3 metros. De 3 metros. Desde el 2000 no se ha subido un equipo o un individual a ganar trampolín de 3 metros. Pero también te aventaron de 10 metros. De 10 metros también, pero no gané. ¿Qué se siente? Yo me aviento todo parado de ahí. No, no, yo de 10 metros ni me aviento. Esos pinches giros de 3 posiciones. ¿Qué? 3.5 grados de dificultad con 3 giros y no sé qué más. Es práctica, práctica. Práctica, práctica. Pero ahorita, por ejemplo, te puedes subir y te avientas un oro. A lo mejor sacas el agua, pero sí también. No sabría si me aventaría. Ya soy más consciente. ¿Hace cuánto que no te avientas? Desde el 2008. ¿De tal? 2008. ¿Tienes hijos? Sí, tengo dos hijos. Por eso que te avientas ahí. Mira, mira. Ah, te avientas de la alberca, hombre. No, pero uno de 3 metros no te avientas. No, no me avientas. Desde el 2008 que no me avientas. Cuando estás en la plataforma de 10 metros y esas madres que se paran en el filito, ¿qué se siente ahí? Increíble. Padrísimo. ¿Hay adrenalina? Sí, claro. Sientes, estás con la palma de la mano nada más en la plataforma. Y estás, todo el cuerpo lo tienes tenso, pero sientes que está moviendo. O sea, al final está en equilibrio. Y de ahí lo que estás pensando es hacer el clavado. Lo único que ves es el agua a 10 metros. No, no, a ver, o sea, como dice Aspe, tantas horas de entrenamiento que ya sabes cómo corregir, ya sabes cómo caer. Un campeón del mundo, a ver, Greg Luganis, ¿cuál es ese madrazo que se te da en el nunca? Regadaso es regadaso. Y que va casi ido en el aire. Si te pegas, claro que sí, los accidentes están ahí, pero somos un deporte bien seguro, eso sí, muy seguro. Lo tienes que tener malo con responsabilidad. De hecho, tenemos muchos clavados, tenemos ahí clavados de aquí de Fernando cuando este... De ahí está saliendo. Y tenemos un video cuando fuiste a la medalla al Monte Piedad de la fiesta. Al Monte Piedad también entrando. Tenemos un video. Córrelo. Es cierto. ¿Por qué estás aquí, Capi? ¿Por qué estás aquí? Explícame. Tienen de aguantarlo acá. No, Fernando, sabes que se requiere mucho y se contorreó todo. ¿Tenemos algunos clavados o no sirve para seguir platicando? No, no tenemos nada. Ahí tenemos, ¿eh? ¿Qué quieres? Bueno, antes de que te vayan los clavados, ¿quiénes son los mejores entrenadores que hoy tenemos en México? No que te vayas a Estados Unidos o que todavía es otro... Hoy tenemos una gran generación, Iván Bautista, que está en Jalisco. Está Xi, que todo el mundo le dice Epifan, es un entrenador chino que está en Nuevo León. Mayín, que está aquí en la Ciudad de México. Tenemos otro par de entrenadores, tanto en Baja California, tanto en lo que es Yucatán, en la Ciudad de México. Hay una gran escuela. Y la parte de lo que dice de los deportistas, porque siempre en clavados hemos sido una potencia. Hay talento. México ha sido una potencia. Quisiéramos más, o sea, quisiéramos más clavadistas. También es un deporte que ha dejado de hacer mucha base, mucha masividad, pero pues sí tenemos talento. Imagínate si tuvieran apoyo, un mejor apoyo, porque tienes apoyo a través de patrocinios y de otras cosas. Los estados, el gobierno directo. Sí. Los institutos estatales han sido un gran apoyo. Hay que reconocerlo, sí. Nuevo León, La Baja, Ciudad de México. Bueno, te cambio la pregunta. ¿Qué le faltaría para hacer todavía más? Porque México tiene, yo creo que el deporte fuerte es los clavados, natación, lo que me dice todo ese rollo, y los marchistas, ¿no? A ver, yo creo que clavados, tiro con arco, tiro deportivo, boxeo, el pentatlón, el triatlón, obviamente el atletismo. En este caso muy puntual de los clavados, ¿qué necesita para hacer todavía tener la perfección? Yo creo que empezaría para todo el deporte el primer tema es orden. O sea, creo que si tú tienes orden en las cosas, entonces haces proyectos a largo plazo. No puedes hacer, un futbolista no lo haces un fin de semana, o sea, es un proceso a largo plazo. Dos, la verdad es que sí tenemos que mejorar, darle más capacitación a nuestros entrenadores, sobre todo los de iniciación. Hoy clavados, necesitamos buscar entrenadores que inicien bien a los niños, o sea, que los interesen, que hay más escuelas, formadores, 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 formar a formadores. Para que tengas buenos formadores. Que se vuelvan especialistas eso es importantísimo. Si no te dan bases técnicas, pues como llegas, no le sabes pegar ni con la derecha ni con la izquierda, ¿no? Entonces eso necesitas. ¿Qué fue lo que más sacrificaste para hasta dónde llegaste? Yo creo, yo personalmente creo que sacrificar únicamente tiempo con familia, y además el tiempo te lo repone, te da chance después. a lo mejor no estudiar como estudian todo el mundo regularmente, pero lo demás era el precio que tienes que hacer, lo que tienes que trabajar para poder llegar, o sea, eso, y no te cuesta trabajo burro, o sea, estás ahí en lo que te gusta, te late lo que te gusta, viajas a eso. Te despertabas con ese ánimo de decir, puta, qué rico que estoy aquí. Claro, así no existe eso, yo creo que, o sea, no es la magia de que llega el entrador y te dice, oye, hoy te voy a decir la frase motivacional. Yo, tú llegas temprano con ganas y entonces tú motivas alrededor, o sea, tienes que estar apasionado, la disciplina, claro. Si no tienes disciplina no llegas a nada. ¿Cómo? Tú, ¿por qué estás así que no tienes disciplina, güey? Por eso, pero también hasta para ser, ahí está la muestra. Oye, pero hasta para ser pendejo hay que ser interdisciplina, ¿no? Yo siempre he dicho, en tu caso, ¿cómo andamos? Oye, Fernando, pero dime una cosa, hoy día, ¿qué hace Fernando Platas? Yo estoy como parte del Comité Olímpico ayudando en el tema de los patrocinios, yo llevo la parte de patrocinios. con razón, no quieres tirar, sale. No, no, la verdad, nos ha ido muy bien. ¿Qué tipo de patrocinadores están? ¿Ahorita? ¿Qué son clavados? No, todo el Comité Olímpico. Ah, ok. Todo es la delegación olímpica. ¿Quiénes son los que más le entran? Ahorita, la verdad es que Bimbo, está Bimbo, está Herbalife, está Grupo Indy, está Televisión Univisión, está la gente Banco Azteca, están, traemos otros también que están trabajándose para llegar a París 2024. Ah, eso está padre. Sí, la verdad, muy padre, ha sido una gran respuesta, muy metidos, muy como apoyan a los atletas, o sea, de verdad saber que el recurso les va a llegar a ellos, porque no nada más es que vayan a París, ahorita es que vayan a las competencias. Pero estos patrocinadores le meten la lana a la CONADE, entra ahí. No, no, este es al Comité Olímpico, el Comité Olímpico es separado de la CONADE, la CONADE es el órgano de gobierno, el Comité Olímpico depende del Comité Olímpico Internacional. Y ahí entra el billete de los patrocinadores. Somos una C, entonces esto lo puedes auditar, lo puedes revisar, cómo se gasta, cómo se hace sin ningún problema. ¿Y de eso qué entra de patrocinios, con eso se apoya a los deportistas? Con esto se asegura primero lo que es la operación de la delegación a París 2024 y la preparación de varios de los atletas. Hoy el Comité Olímpico está apoyando a muchas disciplinas, a pentatlón, a tiro con arco, a tiro deportivo, obviamente a los acuáticos para poderse preparar, entrenadores, atletas, todo lo que se tengan que hacer. Le puede decir que si se callan allá afuera o qué hacemos. ¿O quieres que salga a callarlos? Permíteme, Plata, esto parece una verdulería. En serio, vas a salir. Estoy hablando de cosas serias del empeño de la medalla y esas cosas. Está gritando. A ver. Y lo peor del caso es que es así todo el tiempo. Totalmente. No es un personaje, sí se fue. Bueno, aquí estamos. A ver, Fer, cuéntanos también. ¿Sigues con lo de las conferencias? Sí. ¿Cómo vas? ¿Las has renovado? Porque me acuerdo que empezamos juntos, ¿te acuerdas? Cuando nos retiramos los dos. Yo también me retiré en 2002, todo entonces más o menos coincidimos. seguimos con las conferencias, Dar, es que yo creo que como a ti, la verdad, es muy padre compartir, es muy padre transmitir tu experiencia de lo bueno y lo malo que sucede, porque la gente no se imagina lo que hay atrás de todo el trabajo y lo que pasa, lo que no funciona. Para mí es una, ni siquiera es un tema de trabajo, para mí es padrísimo poderlo compartir y vemos el tema de patrocinios también para los atletas, vemos ya proyectos muy personalizados para ellos y seguimos ahí todavía mucho tiempo. No, a todo Dar, pues qué bueno, seguir, ahorita nos vamos a tener que ir a un corte y el burro ya va a regresar o ya lo dejamos por allá? Ya si quieres, déjamelo por allá, ya no lo queremos de vuelta. Que no regrese. Pero bueno, tú me dices acá, ya nos tenemos que ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con Fer Platas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya estamos de regreso acá con Fernando Platas, seguiremos platicando, al burro ya lo mandamos a que se vaya, ahora sí que a dónde tiene que irse, que ahí se quede. Pero bueno, Fer, síguenos platicando, estamos con lo de las conferencias, o sea, las sigues dando, que bueno, me encanta porque es una experiencia que le das a, bueno, a gente de empresas que sepan el esfuerzo que te costó llegar hasta donde llegaste porque mucha gente piensa que es fácil, ahorita te preguntaba el burro, no, es que cómo hacen los selectivos, pues cómo hacen los selectivos, pero tú tienes que empezar desde chiquito, desde niño, ya tenías ese sueño y entiendo perfectamente que no es un sacrificio porque nos gusta, o sea, hacer lo que, o sea, eres un privilegiado de poder hacer lo que te gusta, ¿no? Pero, por supuesto que requieres de una disciplina, ¿tú a qué edad empezaste en los clavados? Mira, yo me topé los clavados justamente antes de los siete años, meses antes de cumplir siete años y la verdad es que aparte sí es un deporte de iniciación temprana, o sea, entre tengas cinco o seis años es una buena edad, sobre todo por toda la parte de desarrollo técnico, pero la verdad es que yo creo que también lo que tú dices en cuanto a las conferencias es que la gente no imagina cómo a esa edad el deporte te da tantas herramientas, ¿no? Y creo que ese es el final, no solamente mi deporte, el deporte en general te da herramientas como una persona que va madurando más rápido, qué tiene objetivos, qué tiene disciplina y que cuando ya tienes un adolescente de 15 años sabe perfectamente para qué está trabajando porque le estás exigiendo eso, ¿no? Y que al final pues también se puede comparar mucho lo que vive el atleta con lo que puede vivir una empresa, pero se compara totalmente a ver lo que dices saber tener sueños importantes y objetivos importantes sí, pero junto con metas porque si no tienes metas a corto o mediano no vas a llegar ¿cómo lo planeas? ¿cómo lo evalúas? Porque aparte esa es la exigencia que nadie sabe, ¿no? fútbol, ¿no? Todo el mundo dice está padrísimo cada fin de semana pues sí, pero cada fin de semana estás peleando tu puesto, ¿no? Sí, sí. No está fácil, o sea, entonces creo que es muy padre porque cuando tú lo comparas a con cualquier empresa pues es un comparativo muy vivo, ¿no? Aparte los ejemplos son vivos y tampoco llegamos nunca con la historia de ay, a mí todo me salió bien para nada, Siempre te vas a caer y salió bien pero lo importante no es caerte sino levantarte más fortalecido y aprender de eso, yo siempre lo platico también, a ver, falló un penal sin un mundial y eso me llevó al suelo si quieres pero de ahí te levantas y viene la revancha pero tienes que estar preparado, no te puedes equivocar dos veces, eso sí, aprendes y por eso y la disciplina que es vital, yo se lo digo a los chavos, disciplina es importantísimo, si no tienes disciplina no vas a conseguir nada, es un hábito importantísimo. Y fíjate hace rato tú que decías con el tema de esta nueva generación, yo creo que ahora me tocó ser jefe de misión para Panamericanos, entonces me tocó ver muchos deportes y yo creo que tenemos una gran generación en todos los deportes, de verdad son chavos y señoritas con otro biotipo, otra mentalidad, tienen el mundo más abierto, pero se les olvida eso, que hay que todos los días entrenar, que no solamente el talento porque es bueno vas a llegar y ganar, no saber, aquí hay que ser disciplinado todos los días, de manera ordenada, sabiendo que ya tienes un programa que tienes que cumplir y poder llegar a la meta, entonces creo que esa es una gran diferencia de mucho una generación. Siempre un ejemplo en el fútbol, ¿tú tuviste apoyo de tus padres, de tu familia? Sí, 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 a ver. Es que nosotros en la época de nosotros regularmente cuando quería ser futbolista te decían vete a estudiar, si me explico, eran otras épocas, hoy al contrario, hoy los papás se avientan de cabeza porque sus hijos sean futbolistas, por muchas circunstancias, pero a lo que voy es si tuviste totalmente el apoyo y me dijiste que te costó lo que estabas diciendo de los estudios, ¿cómo acabaste tu carrera? Sí, acabé mi carrera, soy egresado del TEC, Administración de Empresas, sin embargo, mi papá, igual que el tuyo, o sea, está bien, ya decidiste ser atleta, pero mi carrera, póngame el título y no deje, y no deje. De verdad, yo creo que mi papá no lloró en la medalla, o sea, mi papá lloró el día que yo traje mi título, y mi hijo sí, estaba preocupado, porque era una demanda, la mayoría de los papás decían, oye, este se va a ir de vago, esa es la verdad de las cosas, y a mí mi papá me insistía mucho, está bien, quieres la medalla, sabes que puedes con la medalla, pero pues con una medalla no se pide chamba, entonces, que estés preparado, que seas una persona bien. Y te ven diferente cuando tienes tu, ahora sí, también tu título de carrera académica, yo he fue lo igual, mi padre también me dijo, una de las condiciones para apoyarte es que no dejes los estudios, cuando ya estaba, ya iba en séptimo semestre, y me vio tan agobiado por todo esto, no, no, no pases, por favor, ya estamos en una plática sensacional sin ti. Pero sabes una, perdóname Beto, sabes que me dio portazo la rata. No puedo creerlo. Es más, me voy a sentar aquí junto a un amigo. no, no, ¿Vienes como cometa? No, sabes como encendedor de coche. Hijo. Oye, ¿tú te imaginas en el noticiero de López Obrera que se levante y se va a echar una firma? No, no me lo imagino. De verdad, me empecé a preguntar, dije, ¿de verdad va a regañar a gente? No, sí lo regañé porque está haciendo desmadre. Pero en ese momento fue pretexto también porque ya andaba caminando como el charro Pemex de que me estaba dando portazo la rata. A ver, esa es una pregunta buena que nadie le hace, por ejemplo, a los medialistas olímpicos. ¿Qué pasa si estás a dos de tu brinco y te da portazo y te da portazo la rata ahí? No, hombre, ya no te da. Te lo he dicho a Beto. Pero va a ser automático. Beto, no, pero a ver, Beto, a ver, sé honesto, tú nunca sabes si te cayó mal una cena. Bueno, así lo sabría, Sandy, si lo hubieras tomado. A mí me han invitado al zúntaro porque no me alcanza, ¿no? Y me he comido ahí sushi que el otro día me estoy muriendo, calentura y todo el pedo. ¿Qué pasa si tú de repente comiste sanamente en la atracción y te cayó mal algo que te comiste en el hotel? Y llegas al estadio y te impidas en el minuto 10 Dios santo un retórtico. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Sales corriendo, ¿no? Sí, te vas al baño. Yo nunca lo he visto, ¿eh? Nunca he visto en un partido en México. Yo no lo he visto. Por eso, pero si pasa, tú le dices, haz cuenta al árbitro, al Guerrero. No le dices nada, te sales y te vas al vestidor. Ya lo traen medido, porque... Pero aparte no vas a llegar a verlo. Ya lo traen medido. vamos a poner el escenario que te pase. A ver... Se va a quedar en la posteridad porque esto no se hace. Pero, pues, podrías haber llegado, ¿saben qué? Lo regañé muy fuerte, discúlpenme de tarde. Ah, no. Bueno, ¿entonces qué quieres? Que me surra ahí la melasilla. No, 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 ya fuiste. Ya... Bueno, ya... Ya aventaste a la nutria al clavado. Disculpe que sea tan expresivo y muy mal hablado, pero, a ver, son cosas de un ser humano. De humanidad. Que te está dando por tazón la rata. Pude haber aguantado, pero ya iba a estar incómodo, ya no sabía ni qué te iba a preguntar. Ahorita ya sí que platicamos un poquito. Ya te ves. Ya, ya puedes platicar de a ver cuánto te dieron de la medalla y cosas, pero más tranquilo. Ay, burro. Bueno, ya. Sí, sí, sí. A ver, déjame, estamos platicando en algo muy interesante. Adelante. Nada más terminar con esto. Adelante, adelante, adelante. Lo que hablábamos del apoyo familiar y para lo de la carrera. Y yo te decía que ya en el séptimo semestre que yo iba, mi padre ya que me vio tan agobiado porque sí, no es fácil, pero de que se puede, se puede. Y hoy más porque ya hay obviamente todo por línea y muchas cosas. En nuestra época eso no existía. Pero me dijo, ¿sabes qué? Ya deja los estudios. Pero bueno, yo ya llevaba cinco años en profesional y ya vio que ya me especializaba y todo. y dije, no, me dijiste que lo acabé, acabé mi carrera, gracias a Dios, pero por una exigencia de mi padre y tú fue lo mismo con lo que estoy viendo. Igual, o sea, yo estudiaste administración de empresas en el TEC de Monterrey y si la terminaste, si la terminaste, me tardé a ver, no como un estudiante normal. administración de empresas nada más que yo en la WIC. En la WIC. No, pero te tardaste añitos, yo empecé en 92. Yo me tardé en cuatro años y medio. Mientras tú ya estabas estudiando, ya jugabas fútbol. Yo fui profesional desde prepa. Claro. O sea, yo debuté cuando estaba en tercero de prepa. Ah, oye, sí es importante, te da otra preparación, te da otra mentalidad. tú imagina también para el compañero de la escuela, de tu salón, en la carrera que estés y que veas a un cuate que sí eres futbolero y que me tocas a la escuela. Bueno, a lo mejor le decía que no era su compañero, trabajó en equipo. Pues no iba a llegar muchas veces. Yo me separé de varios amigos porque me tuve que ir a estudiar en la tarde, estudiaba en el CUM, yo me tuve que salir del CUM para estudiar en la tarde porque ya tenía que entrenar en las mañanas y después me encontré con muchos de mis cuates en la universidad. Entonces, un día, yo ya jugaba en Pumas, un día jugábamos viernes en la tarde en Pumas y teníamos examen de contabilidad a las cinco de la tarde, seis, y todos se fueron a verme jugar y llegaron ya borrachos, todos al examen, todos que venían del estadio, feliz, ganamos, todo. Oye, ¿y tú los oías en el estadio? Me acuerdo que el profe que era joven, muy buena onda, los mandó al carajo a los que estaban, yo llegué después a hacer el examen y a mí sí me hizo el examen, yo llegué después del partido. ¿Llegaste después del partido? Después del partido llegué a hacer el examen. Sí, pero es que es lo que sucede. Pero es que, a ver, eres chavo, yo tenía 18 años, güey, o sea. Pero tienes que jugar. Pero sabes una cosa que tristemente hay muchos jugadores que no lo hacen. Y sí es importante tener una carrera porque el día de mañana para cualquiera y no te rompes la pata y no te doy una base. Pero te voy a decir algo, yo creo que en dos sentidos. Uno, sí, porque la carrera no sabes cuándo va a terminar. Por más que la planees, te tienes que retirar y puede ser un accidente porque estás en alto rendimiento. Pero dos, o sea, si tú quieres ser un profesional, pues tienes que estar preparado para eso. todo el mundo conoce aquí al Capiaspe, ¿por qué? Porque es un profesional de una imagen excelente. Y sacrificó muchas cosas, seguramente amistad, cuatro o cinco años es lo que dura tu carrera. Pero hay que firmar contratos. No pasaste por, tú tienes que abandonar amigos un rato. Pero hay que firmar contratos, él sabe de su imagen, o sea, también tienes que estar preparado para eso. Te necesita un profesional y ya preparación es eso. Y los estudios te van a dar muchas veces porque acaba tu carrera y si no te dedicas a lo que estudias, tal vez, pero sí te puedes hacer conferencias, a saber hablar en público. Llevar un equipo, la parte administrativa, la parte de mercadotecnia. A mí me parece increíble lo que están haciendo muchos equipos de fútbol con las escuelas, en Estados Unidos, por ejemplo, para jugar tú en los cuates que van, hay draft. El otro día vino el sobrino de Lara y dice que está haciendo para el draft del año que entra de fútbol que jugó en Pumas profesional. Sí, claro. Y este, pero para tú entrar a un equipo allá tienes que tener muy buenas calificaciones porque te pagan la beca. Sí. Tienes que pasar por el estudio y ser un exitoso estudiante también. Es que están ocupando el mismo sistema colegial. Mi sobrina es portero en Estados Unidos, en San Diego. Está apenas al nivel de prepa, pero ya hay un seguimiento y su seguimiento es justamente en las ligas que pasa a la parte escolar. y los chavos tienen esa oportunidad porque te vas a Estados Unidos a estudiar, te pagan toda la carrera, no te cuesta nada tú jugando y si te alcanza para llegar a ser profesional, maravilloso, pero si no, ya estudiaste tu carrera en Estados Unidos. Y de agrapón. Está padre. A ver. Estás preparado, ya puedes dar el siguiente paso. Estás haciendo un deporte, lo estás intentando, pero de la mano con los estudios y lo que dices, tienes que tener buenas calificaciones si no vas para afuera. Exacto, si no vas para el correr inmediatamente. Pero en el fútbol, por ejemplo, ¿qué porcentaje, para no decir nombre, ¿qué porcentaje te gustaría que tengan carrera de los que juegan fútbol? No, no lo sé, o ya no lo sé, pero sí es bajo, puede ser el 5 o 10 por ciento. Que tengan una carrera, muy pocos. Pocos. Mira, Tawazú Sánchez fue dentista, no creo, ¿no? Sí. Tawazú Sánchez, BG Avarón fue dentista. A ver, nosotros tuvimos una ventaja en nuestra generación porque no puedo hablar de otras porque no las conozco. Ahorita, por ejemplo, no sé si Memo Ochoa tiene una carrera o no, no sé de otros jugadores que hoy todavía siguen jugando. En nuestra época, por lo menos, de selección de los 20 que estábamos, 10 teníamos carrera universitaria. A ver, 10, 10 por lo menos. Estás hablando de, es algo que es importantísimo, ¿no? Pero, este, y volvemos a lo mismo, el día de mañana, una fractura que de plano dejes la tela, has que dejar lo que te gusta. ¿Estás preparado? O en tu caso, clavados o un nadador, o meto a saber. ¿Estás preparado para entrarle a una empresa donde puedas manejar las finanzas? A ver, alto rendimiento significa que estás bajo presión y ahí puede venir cualquier lesión. Un accidente, clavado, un accidente, una lesión, que te complique ya seguir desarrollando. Si no estás preparado para eso, pues, es difícil sin una escuela, sin una preparación. Oye, mi querido Fernando, ¿te casaste? ¿Hace cuánto? Sí, me casé ya, cumplí 16 años de casado. 16 años. En el 2008, 23 de febrero. ¿Y dónde conociste a tu mujer? Era natación artística. Veate. ¿Te crees? Luego de ahí todo el rollo. Fue de natación artística, fue seleccionada, ya se retira y nos seguimos llevando como amigos y de repente empezamos a salir y la verdad es que ella ya se ganó el cielo ya, de 16 años ya me aguantó. ¿Y estás felizmente casado? Sí, padrísimo, dos niños, Fer y Mateo. ¿De cuántos años? 9 y 11, Mateo de 9, Fer de 11. ¿Y ellos también les encanta el rollo de la natación? Son futbolistas. ¿Ve? Futbolistas y le van a la América. Oye, ¿por qué no lo sé? No sé por qué eso. Ahí tienes un americanista. Ya sí, ya sí, qué buenísimo. le deberían ir al Toluca o algo así. Está bien, está bien. Las chivas. No, sí, claro. Chivas, Google América, Monterrey, Tigres. Yo, Lalo Salazar, fíjate qué curioso y aquí Virginia le va a Tigres viviendo aquí que no tiene nada más y también Lalo Salazar que es súper tigre. A mí me encanta lo que están viviendo hoy en fútbol. A ver, son su grupo de amigos que ya llevan tres años, ya tienen sus vivencias de partidos ganados, partidos perdidos, es la comunidad, ¿sabes? Es increíble lo que viven. A ver, ¿qué más le puedes pedir al deporte? Que tus hijos sean sanos, que tengan un buen ambiente, que están aprendiendo valores, burro. Yo me preocupaba, mis hijos salieron bastante competitivos y de repente los ves y dices, para empezar, que sean muy individualistas y el fútbol les ha sido una maravilla. Se han entendido que tienen que hacer equipo, un grupo. Y la segunda, perder y ganar. Se dice muy fácil, pero en la vida, ¿cuántas veces no nos salen los proyectos de vida? Y ching, no esta parte de levantarte lo que decías hace rato. Es que luego las derrotas te levantan. Claro, y los ves de nueve y once años y se levantan y se echan ánimos, ya agarran al que le metieron al gol, uno al portero. Dices, eso es una chulada, están siendo mejores seres humanos. Yo con eso, mira, que le vayan a la América. Por ejemplo, el vestidor que vio de la América, la leyeta, el que falla un penal el otro día Henry y todos van y lo animan. Venga, venga, para adelante, para adelante. Es un güey muy fuerte mentalmente. Hoy para mí estar cotorreando con mis hijos, si ellos les van a la América y yo al Toluca, es magia pura. Es padre, y le burlas de ellos en buena onda. Y ellos también, claro. Oye, ¿qué hay de cierto? ¿Qué le responderías a las personas que dicen que el de, por ejemplo, los ganadores o marchistas le tienen envidia al tiro con arco, le tienen como envidia al futbolista por el apoyo? Yo te diría que no. A ver, tú busca lo que vivió la selección de Londres 2012 y los de verdad los más compenetrados a la delegación y todo, por eso, pero los más compenetrados con la delegación eran la selección de fútbol, sacándose foto con los demás atletas, los demás atletas con ellos. Respondes bien, qué bonito. No, pero a ver, yo creo que ese es el ambiente hoy. Es más, hoy en Panamericanos la selección de mujeres y la selección de hombres una convivencia padrísima con la delegación. Pues eso que me cuentas está maravilloso. Yo no lo viví porque no estaba allá en Londres, qué bueno que me dices eso en este olímpico, pero yo sí creo que en nuestra época por lo menos sí había gente que reclamaba que se le apoyaba al fútbol y muchísima. Y te voy a poner la principal, la que hoy es en la Conag. O sea, ella no soportaba al fútbol porque decía que nosotros teníamos todo el apoyo del mundo y ahí acababan. Gabriela Guevara. Sí, claro. Y hoy es lo que está sucediendo y es lo que se puede hacer. Es una incongruencia total. Yo te voy a decir algo, no, yo creo que la gente de deporte no es de que digamos es que fútbol lo tiene todo. No, a ver, fútbol lo consigue porque lo hace a través de la iniciativa privada. Entonces, más bien es qué nosotros estamos haciendo o no estamos haciendo para no conseguir eso. No, no, bueno, pero es una supermentalidad, así debes de pensar. Es lo que está diciendo Beto que es muy cierto, no le estamos tirando mala onda a la Gabriela, pero sí, sí, es tristemente poco congruente. Se quejaba, me acuerdo de esas entrevistas que le decía Toño de Valdés y todo, porque deportivamente era un crack y siempre lo va a hacer, medalla, creo de oro ganó, ¿no? ¿Pero dónde? ¿Plata? Bueno, ganó varias medallas. De olímpicos. De olímpicos, pero siendo una atleta tan chingona y luego le toca y quejándose de lo que ahora ella hace, ¿me entiendes? Sí, porque ella tiene buena, tiene como la puerta abierta con el presidente, entonces llegar a decirle, señor presidente, vamos a apoyar a esta gente, porque luego cuando se llevan las medallas, ahí sí quieren colgarse la medalla, ahora sí que la medalla ellos, o por ejemplo, cuando no apoyan la educación o al arte, la cultura, y gana un cineasta mexicano un Oscar, se cuelgan ahí, me acuerdo los posteos de los presidentes o expresidentes, felicidades al cineasta, González Iñárritu, orgullosamente mexicano, pero si no los apoyas, cabrón. A ver, yo te diría fácil, los atletas, su resultado es de ellos, de sus entrenadores y de sus familias, el resultado es de ellos, punto, los demás tenemos que apoyar, a ver, nosotros como comité olímpico es parte de su equipo y tienes que ponerte atrás de ellos y achambear para que les salgan bien las cosas a ellos, el que va a recibir la medalla es el atleta, punto, si no te apasiona ayudar, burro, pues entonces, haz de un lado, por eso, yo creo que hoy es importante, no porque el CAPI está aquí, pero el CAPI es un referente dentro del fútbol, o sea, los chavos lo ven como un referente, porque, y eso es lo que necesita, eso es lo que le termina dando, entonces, yo creo que hoy, a ver si, porque es una institución, el tema es que no es sana, la CONADA está formada para algo y tiene una labor que tiene que hacer, es lo que tiene que cumplir, el gobierno tiene que hacer una labor que tiene que hacer, el comité olímpico tiene otra, las federaciones tienen otra, pero todo eso es en pro del atleta, el punto central tiene que ser cómo hacemos tener más atletas, cómo hacemos este talento que tenemos, que es el burro, que es súper bueno en barra libre, lo hacemos campeón del mundo, tan tan, todos trabajamos para eso. Pues la neta, qué bueno que empiezas bien, hablas muy bien también, mi querido Fernando, igual te felicito y qué bueno que estás trabajando ahí, vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos para que nos expliques un poquito la relación, vamos a calificar tus clavados, los peores y los más fregores, ¿te parece? No, no, bueno. ¿Está bien? Primero los peores, de la historia. ¿En serio tienes esos? son tuyos. No, debes de tener varios niños. De la historia. Aquí hay un huesta pedo, ¿qué pasa? Gloria, vamos a hacer un promo, volvemos, espérense, está estresado, es un desastre. ¡Gracias! 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 Bueno, a ver, vamos a calificar clavados, la idea de todo esto es que tú, nadie puede ver lo que calificamos, a ver si Beto y yo sabemos un poquito de esta madre. Beto, sí. Bueno, igual, ¿y tú qué sabes? Oh, nada más digo. Pero antes de eso, Beto, ¿qué dijeron hace ratito cuando yo les pregunté si alguien se quería zurrar cuando estaba jugando fútbol? Y dijeron que nunca había pasado. Bueno, no dijimos que nunca había pasado, dije que yo nunca lo había visto. bueno, tú dijiste, ahí tenemos la repetición que dijiste que nunca había pasado. No, 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 que no me diga, a ver, ¿quién chingos de esto? Es Luis, a mí no me, a ver, ¿por qué este güey se me echa por ahí? Luis, que no me diga eso, porque yo lo único que dije es nunca me tocó a mí, nunca lo vi. Bueno, ¿quieres que te diga quién hizo eso? A lo mejor pasó en alguna ocasión. ¿Y sabes quién es eso? No te lo vas a imaginar aquí. ¿Quién? Zinedine Zidane. No. O Sergio Ramos. Checa esto, con Sergio Ramos. Quería preguntarle por el partido, bueno, por Luka Modric, por ejemplo, que ha hecho un gran partido y por una curiosidad, ¿qué le ha pasado a Sergio Ramos, que ha tenido que abandonar el terreno de juego? Gracias. Bueno, sí, es verdad que después de 15, casi 20 días, Luka entró y, bueno, ha hecho un gran partido, es importante, es un juego importante para nosotros y lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien, sobre todo en un campo complicado como este y no era previsto jugar todo el partido, pero al final, bueno, lo ha conseguido, lo ha hecho y contento. Y luego Sergio, bueno, yo creo que se ha cagado un poco. He ido al baño, un minuto y, bueno, ha vuelto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, pero estoy saliendo! ¡Qué bonito! Se ha cagado un poco. Y ahorita el burro se ha cagado un poco. Sí, fue mucho. No sabemos, no sabemos, tardó bastante. Es que a ver, a ver, parece que la diálisis y todo esto que traigo acá, se me cayó el excusado, güey, ahorita. No, no, no. Entonces va a ser un caquisidio ahí. Bueno, vamos a ver los clavados, señor Platas. Sí, señor. ¿Este de quién es? ¿Me pueden informar? No, pero hay que verlo bien. John Elverson Fábriga. ¿Estás quién es? No. ¿Es el burro? ¿Así sea? Híjole, no es cierto, qué feo caso, ¿por qué lo traen? De Filipinas. A ver. No, estos no se pasan. ¿Tranpolis de tres metros o cinco? No mames. No, 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 yo le... No, yo le pondría tres a este cabrón. Tú, por cortesía, ¿eh? ¿Por qué eres buena onda? Ven a más, cayó de nalga con nuca. O sea, cayó fuera del trampolín. Ve, 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 ve. Fue el error ahí, Plata, Plata. Caya afuera del trampolín. Caya afuera del trampolín, los pies le caen afuerita, entonces ya no tiene para el impulso. Ya no se puede impulsar. Ve cómo sale, dando vueltas ahí. Ya, piba perdido. Y de churro, un pie no le toca primero el agua. No, ese es de, no mames, ese es de Ricardo Pelares. Por eso le puedes dar un puntito por el pie, ¿no? ¿O qué? Pero yo le pondría casi, casi cero, ¿no? Tú no digas, tú no digas, espérame, yo ya dije la mía. ¿Ya? No, yo cero. Ah, yo te cortesía, le di tres. No, hombre, lo diste mucho. Es para el peor. Ah, ok, ¿cuál sería el peor? Ya vimos, ¿el de dónde era? De Filipinas. Filipinas. Gacho eres. ¿Ale vas a poner Filipinas? No, Filipinas, para ver cuál es el peor. El segundo, ¿quién es este? Ay, también es de Filipinas. El mismo, el mismo. Es otro. No, pero dáselo. Pues no, entra un poquito, digo, no está entregado como el otro. No, no, no. ¿Qué le pasa? Es el mismo. Ah, entra de rodillas. Sí, no juegues. No, no me ha fijado. A ver, ¿pero qué les pasó? Ahora, ¿en esta qué hizo mal? No, igual, cae afuera el trampolín. Cae igual. Es su cuate. Casi idéntico. Se quedan sentados. No, ¿qué dirán? Ay, ya, cagué. Cae afuera, no usa el trampolín. Que al trampolín tienes que caer con todos los pies adentro, bien apoyado, ¿ve? Pero ve, cayó de rodilla con nalga y chichi huevo. Pero por lo menos este no cayó de espaldas. Es el mismo. Pero tenía que hacer dos y media. A ver, vamos a otro. A ver, ¿este quién es? Ay, no sé. Ah, es un sincronizado. estos son de Singapur. Sincronizado, ¿no? Sincronizado. Y de 10 metros. No, no, iban súper desfasados, ¿no? No iban mal. Pero iba uno cayó ante el otro. No, uno cae parado y el otro cae de clavado. Se pierde. El de aquel lado se pierde. ve, güey. Este cae parado, el otro cae de clavado. No mames. Tienen que tirar el mismo clavado. Hay que, o sea, los dos tienen que tirar el mismo clavado. Por eso, y tienen que caer al mismo tiempo. Y se tiran clavado diferente. Diferente clavado. ¿Es cero? O sea, te vas al cero totalmente. Tienen que hacer el mismo clavado los dos. Entonces, uno hizo tres y media y el otro. Se va sacando la fruta de la piñata. Se ve que se pegó duro en las nalgas. No, imagínate. Es una lavativa de Singapur. Singapur. Ah, no, de Malasia. Malasia. Los malayos. A ver, otro. Qué gacho, ¿por qué pasa en eso? Ay, una bella dama. Ay, de Australia. No, 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 no. No, no, no. Pero ella libró el trancazo. Ya se cayó afuera. Sí, pero ya no intentó hacer nada, nada más se metió al agua. Hasta todo así como un clavado de... Esa es sencillito, así de huastepecaso. Pero es que si no se hubiera dado... Hombre, caía de espalda intentando hacer el clavado, lo que fuera. No le iba a dar ni la altura ni nada. ¿Y ahí qué le faltó? Todo. ¿Todo? Tiene que hacer... No, pues si cae afuera igual. Ya dice, no, ya para qué. Pasó en el trampolino y cae casi con los talones, ¿no? Así es. Oye, ¿quién es que eligió estos clavados? Por último es este. Qué gachos. De Venezuela. Sí. Y de tres metros de rodada. Te pega, sí. ¿Eso lo puedes hacer? Sí, te puedes arrepentir. Entonces te regresas, haces otra vez el clavado y los jueces califican normal, pero te quitan dos puntos por cada juez, por doble intento. Ok. Velo, velo, ¿eh? Pero es que... No, este güey está perdido, güey. Sacó cero. No, 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 ¿Quién eligió los clavados? ¿Quién se lo enseñó a Maduro? ¿Quién le enseñó a este güey? Pobre cuate, cabrón. Pero es una vergüenza, ¿no? No, hombre, a ver, o sea, pues te puede pasar por el medio. Como el que falló ahí el cristiano, ¿viste? Sí, 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 pero no, pero esto está peor. Pero arrepentirte que... ¿Pero por qué te puede llegar ahí? ¿Porque brincaste mal? Sí, cae mal el trampolín, entonces ya no intentas. Pero ya un segundo que te pase lo mismo, es que ya estás mal técnicamente. Ya estás bloqueado. Sí, ya estás mal técnicamente, mira, cae todavía mal y ya pues ya. Y se salgó de que se llevara también el trampolín, se pegara, ¿eh? ¿Cómo qué altura brinque hace con ese trampolín? Sí, llegan a los cinco, medio, seis metros. ¿Sí? Pero la cantidad de vueltas, hacen las mismas vueltas en trampolín de tres y en la plataforma de diez. No, de tres punto cinco grados, perdón, dos y medio giros. No, ya hacen cuatro y medio al frente, hacen tres y medio holandés, tres y medio atrás, tres y medio adentro. Más te costaba trabajo. A mí los clavos sencillos, en mi época todavía tiraban obligatorios y entonces eran los clavos sencillos. Hoy ya no se tiran obligatorios. Hoy ya no se tiran obligatorios, se tiran puros libres. ¿Y tu fuerte cuál sería? Mi mejor clavado, las vueltas al frente con giros, dos y medio al frente con dos giros. El que, pero me llevas las... Hoy, vas agarrado de... Hoy Osmar hace dos y medio al frente con tres giros. No, ya estás hablando de años luz. A ver, las calificaciones, ¿cuál sería? Yo me quedo con el... Híjole, yo creo que el sincronizado, el que cayó parado. No, yo creo que el primer clavista es el que más le ponía y le ponía medio punto. Los demás son ceros. Todos son ceros. Yo creo que para mí el peor son los de los dos. Porque uno cae bien, el otro cae parado. El que te dolió más, sí. Yo le puse cero a todos. Y la bella dama también. Punto cinco nada más al de Filipina. Pero el peor para ti, ¿cuál fue? Si tú fueras... ¿El peor? Aquí le tendrías unas clases urgentes de todos los que pasaste. ¿A los malayos? Sí, los que son dos. Tú vas a eso. Sí, no puede ser posible que estés ensincronizado si uno haga uno y el otro, otra cosa. Oye, ¿te acuerdas aquel golpe que se dio este... ¿Luganis? Luganis. ¿Qué mal? Sí, ese llegó en rancas. ¿No quedó...? No, de hecho, se pega y se vuelve a subir para la siguiente ronda. Pasa la final. Pero cae todo descompuesto, No, si sacó cero, le puso en cero. No podemos poseer el video, pero mira, ahí está la foto. Mira, Beto, no podemos poner el video porque no tenemos los derechos. Pero ve cómo pasa, ¿es trampolín? Es el trampolín, el trampolín. ¿Qué pegó con ese rondo? Es como el ala de avión. Sí, yo lo estaba viendo. Es flexible, entonces pega y pasa. Y digo, si se pega, se rastra. Si esto hubiera sido... Este es en el de tres. Es el de tres. Si hubiera sido en plataforma y se mata, ¿no? No lo cuentas, es concreto. Ahí, ¿crees que hubo sagré? Sí, se abrió, de hecho, lo llevan a la enfermería. Jesús Men estaba ahí, acuérdate que Jesús gana en 88, le rasuran y le cosen y se vuelve a subir y en la final pasa la final y gana la final. Oye, a ver, dime una cosa, dime algo, Fernando, ¿para ti quién es de tus grandes clavadistas? Uy, yo empezaría primero, yo primero empezaría por Joaquín Capilla, por Carlos Girón, fueron dos grandes amigos. Joaquín tiene tres medias olímpicas. Ah, ¿mexicano? Digo, ¿extranjero? A nivel mundial, ¿a quién admirabas? Mira, me gustaba, en mi época creo que fueron muy grandes clavadistas como Dmitry Sautín, el mismo Johnny fueron clavadistas fuera de serie, Jan Kempel, pero la generación anterior con Carlos Girón, con Luganis, creo que fue una gran generación, Giorgio Cañoto, Klaus Di Biasi, eran dos grandes monstruos de este deporte, entre los dos ganaron casi cinco medias olímpicas, la verdad es que hay una gran historia en este deporte, pero yo, yo empiezo siempre por Joaquín Capilla, por Carlos Girón, Jesús Mena y de ahí Álvaro Gagiola, Juan Botella, que fueron previos a... ¿Qué es de Girón hoy día? No, Girón ya falleció. Ah, perdóname, ¿hace cuánto no salía? Ya cuatro años. A Carlos lo conocí yo perfecto también, muy buen amigo. Oye, pero murió joven. Sí, murió joven, empezó, murió un mes antes de que empezara lo de la pandemia. Pobre Girón. ¿De qué murió? ¿Se empezó a ver? ¿Está enfermo? Sí, pues empezó antes de la pandemia y tuvo un tema respiratorio. ¿De cuántos años habrá muerto? Ay, no recuerdo, pero eran sesenta y algo. Sí, sesenta y algo, sí, era joven, joven, parte deportista. ¿Su familia no lo sabía? ¿Y el otro qué dijiste? Ese Joaquín, ya, Joaquín Capilla. No, yo sabía que... No, no, ese yo me acuerdo. Ya Joaquín Capilla, Juan Botella y Álvaro Gagiola, igual que Carlos, ya fallecieron. Y digo, a mí me tocó todavía tratar a Joaquín, a Carlos y Álvaro, tuve el placer de conocerlos y pasa. En este tipo de deporte que vayas a comer, ¿cómo quieres? El mismo Dimitri Sautín, Marc Ruiz, lo acabo de ver ahora en el Mundial, igual que José Guerra. La verdad es que sí, no somos muchos. Pero sí se hablan por teléfono. Ahora está padrísimo por las redes sociales, ya conocer a sus familias, el mismo Jan Hempel, Andreas Wells también, Alex Depatie, que es de Canadá. Pues ahora sí les das chance, más bien tenemos chance de darle seguimiento a su familia. Porque tienes en las redes sociales pues todo. Es padrísimo, sí, hombres y mujeres. ¿Qué lectura le das a los Juegos Olímpicos y luego vienen los Juegos de los... Paralímpicos. Paralímpicos. Y siempre se llevan una cantidad de medallas que me respeto. Yo creo que ellos, además de ser excelentes atletas, por encima de todo eso, son un éxito de historias de vida. A ver, ellos sobreponen muchos límites, nos enseñan de verdad cuál es el espíritu humano y son súper competitivos. La verdad, la historia de ellos hay que evaluarlos como eso. O sea, son multimedalistas, paralímpicos, multimedalistas y plusmarquistas mundiales. O sea, de verdad hay que seguirlos. Aquí llegó hace poquito y le platicamos con un cuate que a mí me llamó mucha atención y tipazo, mamadísimo todo de remo, medallista, realmente no tiene las piernas. Llegó en su patinete aquí y hasta bromeaba con su patineta. y paso aquí sentado y de verdad lo que te cuentan es impresionante. Tienen una filosofía de vida que deberíamos aprender mucho. O sea, la verdad, cero límites, sin quejarse, con un... Yo tengo el humor, hombre. ¿Sabes lo que le decía yo? Es que el gobierno de verdad en México deberían de apoyar a esa gente. Luego en las esquinas no hay para ese tipo de personas discapacitadas. Hay unidades deportivas. Y me dice, burro, burro, yo no me quejo y ¿sabes una cosa? Voy al metro. ¿Sabes lo que me cuesta subirme al metro? ¿Sabes qué? ¿De qué me sirve? Hago ejercicio, hago entrenamiento. Por eso mi mamá dice, porque se subía hacia el metro. Y no, ellos podían poner muchos pretextos y lo que menos tienen es pretextos. Y no se quejaban de nada. Claro. Maravilla. Para aprender de ellos. ¿Qué sigue para ti, mi hermano? ¿Seguir ahí? Seguir aquí. Ahorita vamos a acompañar al equipo en el proceso para Juegos Olímpicos y la verdad es que creo que va a ser una delegación de la cual vamos a estar orgullosos. ¿Cuántas medallas calculas, Fer? Yo sé que es complicadísimo. Eso, qué buena pregunta, pero ¿qué podríamos hacer? No, es que tú sí nos puedes decir más o menos que estás ahí adentro. Yo creo que es una gran generación. Hay cinco o siete deportes que de verdad tienen una gran posibilidad. Pero pues tienes que esperar el día de la competencia. Entonces, yo no pondría número de medallas porque de por sí va a estar la presión durísima. Pero de verdad yo le diría a la gente véanlo, síganlo, van a ser unas actuaciones de las cuales vamos a estar súper orgullosos. ¿De qué podríamos decir? Lo fuerte que vamos ahorita a París, ¿qué sería? Los clavados, el tiro con arco, el taekwondo, el tiro deportivo, el boxeo, vuelve a estar, la lucha, y están... ¿Tútbol no estamos, ¿verdad? No, desafortunadamente no. La gimnasia, la gimnasia rítmica, la artística, la natación artística, nuestros atletas de aguas abiertas. La verdad es una delegación increíble. Yo de verdad los invitaría a que sigan a todos. Traten de ver todas las competencias. Se van a sorprender de lo que hacen los clavadistas. De los clavadistas, a ver, dime a quién tenemos que seguir para ver... Todos. Alejandra Orozco, Gaby Agúndez. De 10 metros quién es el común. 10 metros es Alejandra Orozco y Gaby Agúndez. Tiran sincros e individual. Randall Williams y Kevin Berlín tiran sincros e individual. Osmar Olvera y Rodrigo Diego López, ellos tiran sincros e individual en trampolín de tres metros y Aranza, Aranza que va a estar tirando trampolín de tres metros. Es todo el equipo, de verdad, es un equipazo. ¿Y con Paola cómo te llevas? Bien, Paola, bien, es un, qué tipo de decir, de los mejores atletas. Ella tuvo roces, ¿no? Ella tuvo roces con Ana, desafortunadamente, pero para nosotros, para la familia de clavados, es un ícono, es un atleta que es un referente para muchas generaciones y creo que la verdad hoy desearle el mayor de los éxitos. Ahí tiene su proyecto. ¿Tu relación con Ana Guevara, cómo es? Pues simplemente yo no he platicado con ella, me tocó como jefe de misión estar en contacto con CONADE y fue con su equipo de trabajo, hicimos un trabajo en equipo, sacamos la delegación con muy buenos resultados. Pero, aunque sea independiente, ¿hay relación entre la CONADE muy constantemente? Marijosa Alcalá y Ana, que es la Comité Olímpico de la CONADE, han estado en comunicación y pues tratando de hacer las cosas por los atletas. Pues ojalá, ojalá y esto suba y le metan más billete a la CONADE y por supuesto al deporte mexicano, no ve todo la neta. No, ojalá, a ver, ya está diciendo, ya nos explicó bien, Fernando, yo ya entendí más o menos lo que es el comité, pero sí que la CONADE ojalá le meta un poquito más apoyo a los deportistas. Lo que doña Gabriela, que le mandamos saludos, se quejaba, pues que también ahora lo haga, que dé el ejemplo, ¿no?, de lo que ella pedía. No, y más, habiendo tantos deportistas de buen nivel y talento y todo, es cuando más, o sea, no siempre tienes que apoyar, pero ahorita que tienes esa oportunidad, es una lástima. Oye, para terminar tenemos un audio que me están diciendo ahí una sorpresa, un audio. A ver, lo podemos escuchar. Eres capaz de no sé qué. Súbele. Es que este pinche planta es más llevado que no mames. Este güey, nada más te aflojas tantito y puta, te tienes los madrazos. Pero bueno, clavadista, simple medallista, que ya vendiste tu medalla de plata, la fuiste a ver. No, le empeñamos. Ya la regresé. ¿No es cierto? Sí, se ve una peda contigo, güey, le empeñamos. Se ve las malas compañías. Estábamos en una peda de plata, así yo, y de repente no nos alcanzaba para hacer esta, pues salte la pinche medalla y pasábamos por ella. No venía preparada. No venía preparada. No venía preparada. Esa fue la verdad. Se cagaron y no, y no. ¿Qué? ¿Te siguen diciendo por eso? Todavía me siguen diciendo, oye, es verdad. Lo dijo el burro. Es que no nos alcanzaba para pagar la cuenta. Tengo malas compañías, pero el burro no es. Es más, en la mesa de al lado estaba, en lo que trabaja con nosotros, Mariana Velázquez de León, estaba ahí al lado y no quiso prestarnos ni llete. Pero bueno, ya nos vamos, mi querido Fernando. Muchas gracias por venir, por venir. Algo quiere decir a los jóvenes ya fuera de cotorneo. A los jóvenes que quieren, que no saben si metes o no, que les da miedo, todos esos temas. Hay mucha burocracia de los chavitos que quieren entrar de repente, que son buenos clavadistas o buenos corredores y no saben por dónde. ¿Qué hay que hacer? No, yo creo que les diría que la verdad le apuesten al deporte. Es una pilocopía de vida. Son herramientas que te van a ayudar de grande. Llegues o no llegues al alto rendimiento, o sea, de verdad, te va a ayudar como persona. Y a los papás, de verdad, que lo vean, que es una posibilidad. Hoy en día hay más becas para los atletas a nivel nacional e internacional. Te puede dar muchas cosas. El deporte, de verdad, sí vale la pena apostarle y que de verdad termina formando seres humanos y que son una gran generación. Bueno, mi hermano, pues muchas gracias y gracias de verdad por cambiar de equipo a la América. A tus hijos, saludarlos mucho. Está bien, está bien. Y para que vean también ustedes los jugadores, tú clavadista y futbolista, que también los mortales vamos al baño. Eso ya no... Muchas gracias, señoras y señores. Es un placer tener a este medallista olímpico Fernando Platas y ahora vamos al noticiero con una belleza, Caliente Center con Marianita Velázquez de León. Muchas gracias y recuerden a las 8 de la noche los esperamos con los especialistas. ¿Quién va a estar hoy, Beto? ¿Basta? No, hoy no nos toca. Hoy voy a la People's. Oiga, los chafas, ¿no? Velar y todo. Bueno, entonces no se lo pierdan a las 8 de la noche, están poniendo bastante bueno ese programa, no se lo pueden perder y ya saben los nuevos programas que hay por aquí, el Bazooka y el otro en las tardes, en fin, y programas para chavitos, el de Poncho Vera, qué entrenadores. Gracias, pásenla bien y nos vemos el día de mañana si Dios quiere. Hasta la vista. ¡Gracias!